Pasamos con la definición, la definición de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días después de que se ha terminado de embarazo, pero hay otra definición que es hasta el año, son nuevas definiciones que están acá identificadas, se refiere a la muerte materna tardía, es decir, si una paciente se muere a los 4 o 5 meses, también es tan considerado dentro de las características que corresponde a una muerte materna. Hay dos tipos de muerte materna, para dejar ya de llamo a la clasificación, la muerte materna es directa, es aquella muerte materna que causa indirectamente relacionada a un problema obstétrico, DPP, placenta previa, aborto, preglámbica. Es el resultado de una comunicación obstétrica, el estado del embarazo, del parto o del posterio o las intervenciones que han tenido que ver con la atención de la paciente. Por ejemplo, cualquier patología obstétrica, TPP, placenta previa, aborto, preglámbica, género. La otra, la llamada indirecta o también no obstétrica o entre comillas médicas. Es aquella que no es por causa obstétrica, sino por una causa como por ejemplo, tuberculosis, apendicitis, accidente cerebral vascular o desorden del cerebro vascular, una cardiopatía, una paciente que cruza con una neumatología, una paciente que cruza con una diabetes, por ejemplo. Cualquier causa que no sea obstétrica, sino indirecta, o sea médica. Hay otra que se denomina muerte materna no relacionada y también es frecuente. Estas no entran en las estadísticas. Ustedes saben que el tema de mortalidad materna es una estadística que tiene que ver con el tema de salud pública. O sea, como me comparo con otro país en el mundo. Desde el punto de vista de salud pública, el evento de una muerte materna es clásicamente administrado como un evento de salud pública. Es decir, las estadísticas tienen que ser todas iguales para hablar todos en un idioma. Entonces, la muerte materna no relacionada, llámese accidente de tránsito, ni en nuestro medio, ni hablar, es bastante común. Atragantamiento, por ejemplo, esto sucedió en un hospital. Es más que una paciente que mientras está enterando su consulta, va a ser un chiosco, se pone en un chicharrón, no mastica bien, se atraganta, llega a la emergencia y no llegamos al rayo de la vida, es una muerte materna no relacionada por atragantamiento. Una herida por armas de fuego, crímenes pasionales o la violencia que tenemos ahora en nuestro país. Cualquiera de estas causas es una causa de muerte materna no relacionada y como hoy todo por hora de decir, no entran en las estadísticas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, el archivo que yo les traigo sobre muerte materna básicamente es algunos conceptos teóricos que lo encuentran ustedes en continuo, pero más que todo yo siempre les traigo algo que sea práctico. Es decir, vamos a analizar, vamos a ver cómo se analiza una muerte materna, pero no en base a lo que diga Willy, a lo que digan los libros, sino a lo que hacemos acá. Yo pertenezco desde hace varios años a un comité de muerte materna, tengo mi experiencia en salud. Todo paciente que se muere en Lima, ya sea en cualquier hospital, ya sea en cualquier clínica, ya sea en INSA o en salud, analizamos la muerte materna y llegamos a conclusiones. Lo que yo voy a entregarles ahora con información es esa experiencia, ¿de qué se nos muere la paciente? Pero no lo que dice Willy, sino lo que sucede acá, en nuestro país, en nuestro país, en nuestro país. Cuando uno analiza la muerte materna, al final tienes que tratar de ver de qué se murió la causa básica, la causa intermedia, la causa terminal. Algo bastante parecido a lo que ustedes deciden en medicina legal, ¿cierto? Es una secuencia. La básica lleva a la intermedia, la intermedia llega a la terminal. Siempre aclarando que en la terminal no se debe poner parro, 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 criatron, porque todos nos vamos a morir de eso, ¿sí? Se nos va a parar el corazón en algún momento, pero esa no es la causa de la muerte materna. Les recalco esto porque inclusive vemos hasta especialistas, inclusive de UCI, que se muere la paciente y le mueven parro, parro, parro. O si no, también lo que no se acerca es síndrome de infusión multiorgánica. Tampoco se nos causa de la muerte. Tiene que haber una causa básica que la lleva a intermedia y la lleva a la terminal. Y la causa asociada que generalmente para lo nuestro, generalmente va a ser la... La gestación. La diabetes. Que donde está metida la diabetes es obviamente entre ahora y cuatro. Casi siempre acá es la diabetes. La causa básica de lesión que inicia la cadena de acontecimientos patológicos que conduce a que el paciente tenga concatenado lo siguiente, o sea, la intermedia. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una paciente tiene fibril y podría... No. Las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal. Supongamos un traspis y una caída en el hogar. Vamos a ver cómo la fibril y este tipo de idea la mata y vamos a ver cómo este graspis caer en el hogar la mata. La intermedia es la complicación en secuencia de siglo, ¿no? Aquella paciente que tenía aquel tipo de idea, como ustedes saben de la historia natural de la tipo de idea, es que esto se puede perforar. Entonces, la intermedia sería una perforación intestinal. La otra paciente que se cae en un traspis puede llegar a tener una fractura, ¿sí? Sigamos la secuencia. La causa terminal es el estado fisiopatológico que llega finalmente a terminar con todo signo de vida, sin considerar pago, a ver lo que era todo. La paciente que hace tipo idea, que se le reforma en el intestino, hace una perforación. Ella finalmente se muere de periódica. Podríamos poner, inclusive, choxectin, ¿no? Pero nunca para una periódica. Y la otra paciente que, por la que está inmovilizada, por la fractura, podría ser una neumonía incrostática, por la inmovilización. La asociada generalmente de traspis, obviamente sin periódica. Bien, algunas cosas de matemáticas que a veces confunden. Antes se le llamaba a todo, se le llamaba tasa. Ahora diferenciamos bien. Una cosa es tasa y otra cosa es razón. Cuando hablamos de estadística, lo que vale es la razón. No la tasa, sino la razón. La tasa, en el numerador, está en el número de muertes matemáticas ocurridas durante un año. Sobre el número de mujeres en edad fértil, por si no. Tendría ser una periódica que refleja dos tipos de riesgos. El riesgo de morir, que corra una mujer a causa de la maternidad y el riesgo de quedar embarazada. Así que no es lo mismo. Como siempre decimos, ¿no? Toda mujer, por el solo hecho de salir embarazada, ya es un riesgo. Bien, esa es la tasa y esta es la razón, que es lo que nos interesa. El número de muertes matemáticas ocurridas durante un año, sobre el número de nacidos vivos iniciales. No se dejen sorprender si en la pregunta de un examen, ya sea el mío o el delenal, le ponen acá el número de partos. No es el número de partos, porque en los partos puede haber muertos y puede haber vivos. Lo que interesa para las estadísticas en el denominado es el número de nacidos vivos en ese mismo año. Y lo otro que no hay que confundir es por cien mil. Tan frecuente es la muerte materna que se le tiene que multiplicar por cien mil, porque si se le tiene que multiplicar por cien mil, tendríamos estos números logarítmicos de muerte materna, porque es bastante frecuente la muerte materna. Bien, en el tema de estadísticas no voy a hablar mucho por el tema de que, por cuestiones políticas, esto se tafa, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, el que sale dice que la deja bien, el que entra dice que lo controla, está mal, así que yo le diría que voy a entrar en eso, eso es bastante conocido. Siempre que entra dice que todo lo que hizo el anterior, esto está mal, y el que se va dice que está mal. Esto es bastante frecuente. De todas maneras, yo les dejo ahí los reportes. Lo cierto es que antes se hablaba de embarazadas de alto riesgo y se hablaba de embarazadas de bajo riesgo. Este es un término antiguo, ahora más bien se trata de que todas son de alto riesgo. Ese es el concepto. Bueno, y uno dice cuáles van a ser controladas en los centros de salud, es decir, cuáles supuestamente son de bajo riesgo y cuáles son de alto riesgo. Realmente lo más claro que yo he encontrado, y esta dispositiva es que ya desde hace varios años, no se ha hablado todavía de esto. Lo más claro que yo he encontrado, y vuelvo a repetir esto ya desde hace varios años, es esta, hecha en Canadá, y que se hace una tabla, es decir, yo estoy trabajando en un centro de salud periférico y lo voy a referir a mi paciente. Pero yo la voy a referir, punteada, ya con punto, calificada. Le voy a poner tu punto para decir, yo se la refiere, pero la refiero por eso. ¿Y cómo lo refiero? Lo divido entre la historia reproductiva de la paciente, el trastorno médico asociado propio de ella, y lo otro es este embarazo, el actual. Entonces lo que voy a hacer es sumar, ¿sí? Sumo, y acá está. Dice, debe ser referida toda paciente por lo que pueda aceptar, por lo que un café sea mayor o igual a 3. Y realmente si ustedes se pueden analizar esto, es fácil pasar con ustedes. Es muy fácil pasar con ustedes. Porque realmente la tremenda gran mayoría van a ser de alto riesgo. Por ejemplo, si la paciente tiene menos de 16 años, ahí todavía tengo un punto. Y si tiene mayor de 35, la olvidó punto. Y así por el número de factos, obviamente si no tiene hijos, es de riesgo. Y a la vez, si tiene muchos hijos, también es de riesgo. Y así se hace el puntaje. Luego se hace acá lo que vienen a ser los antecedentes de la propia paciente, que es alguna cirugía ginecológica, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad crónica, si es diabetes, si es cardiopata y se suma. Y si tienes más de 3 puntos, sobradamente tú puedes decir, es de alto riesgo y por eso te la rejuven. La causa de muerte materna más frecuente es la hemorragia, pero como vamos a ver, no lo tomen así no más. Es fácil decir, sí, hemorragia, pero para el Ministerio de Salud, para los médicos que trabajamos en el Ministerio de Salud, es la hemorragia nuestro primer enemigo. En el Salud es de trans. En el mundo es hemorragia. En Latinoamérica es hemorragia. En mi hospital, por ejemplo, no es hemorragia. Pero, en general, en el Ministerio de Salud, en conjunto, la primera causa es hemorragia, y en el Salud es más bien la T-ecláxica. Si comparamos, este sería el promedio de América Latina. De que se está disminuyendo, sí, es cierto, se está disminuyendo, paulatinamente se está disminuyendo, pero muy lentamente. Bien, vamos a analizar de qué se mueren las pacientes. Es la pregunta práctica. ¿Cuándo? ¿De qué se mueren? Esto se puede responder de la siguiente manera. Se pueden morir por tres causas, básicamente. La primera causa es porque es una paciente que nunca se atendía. Es decir, esta mujer que se muere, pero nunca la atendía. Y hay muchas veces que se mueren en su casa y nadie las atiende. La otra es que es una atención tardía. Es decir, llega tarde al hospital y se muere a los minutos o a las pocas horas, se muere. Y la otra, que también es frecuente, aunque ustedes no crean, es aquella que viene temprano. Acude temprano. Viene al sistema, ya sea de salud, o a la misa, o a la clínica, o a lo que tú quieras. Viene. Acude. Pero nosotros, cuando digo nosotros, decimos los médicos. Pero detrás de los médicos están la enfermera, están los testis, está el que no hay barco, el que no hay esa reparación. Todo el sistema de salud lo pagamos nosotros, ¿no? Entonces, en conclusión, nunca es atendida, es atendida tardíamente. Y la otra, que es totalmente, digamos, responsabilidad nuestra. Nuestra como sistema, como sistema de salud. La atendemos mal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bien. Lo clásico, ¿no? El tema del aire, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Y esto es lo que nosotros discutimos, ¿no? Se murió de PP, se murió de presentate, ¿de qué se murió? Y la cuestión académica, ¿no? Y ahí, esto, se discute. Pero hay otras cosas que no vemos, ¿no? Hay otras cosas, la cuestión cultural, la barrera cultural, el que no tenga dinero, la consulta, la paciente que no sabe de aquí escribir. Hay una serie de cosas, la pobreza, ¿no? No sé, de repente, algunos de ustedes nunca, no lo sé, de repente nunca han salido de Lima y creen que el Perú es Lima, pero ya se han dado cuenta de que no es así. Hay cuatro cosas muy diferentes a Lima. Y esa es la parte que no ven. Solamente tenemos esto. Pero hay abajo una serie de cosas muy diferentes. Hay barreras geográficas, económicas, culturales, de actitudes, que tienen que ver con la actitud de nosotros, de conocimientos, si estamos o no bien organizados. El CIS, que ahora está de moda, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se analiza una muerte materna? Básicamente, se analiza examinando cuatro demoras, que son las famosas demoras de Tadeo y Mailek. Y son de la siguiente manera. Son cuatro demoras, que esto ya tiene que ver realmente con nuestro tema y tiene que ver con que a ustedes se les presenta un caso clínico y ustedes analicen qué tipo de demora tuvo esta paciente para morir. La primera demora es aquella que la paciente no reconoce su problema. Es decir, ¿estoy sangrando? Sí, estoy sangrando. Pero el embarazo anterior también sangré y estoy viva. Mi vecina sangró y está viva. O sea, esto de repente es normal. Soy ignorante, entonces, no me parece que fuera algo anormal. Y esto es bastante frecuente. Entonces, ella no advierte el problema. Esta paciente es una demora tipo 1. La demora tipo 2 es aquella que ya reconoció que algo no le está bien, pero se demora en decidir a dónde va. Y esto también es frecuente. Tenemos otros pacientes en Lima, en Lima, que viven a 5 minutos del hospital o viven a las espaldas del hospital. Pero los hospitales grandes no son, pues, tan bien reconocidos, ¿no? Por eso siempre se habla mal del hospital grande María Osciladora, del hospital grande Sergio Bernaldez. Pero los hospitales grandes, obviamente, siempre se habla mal. Entonces, si ahí se murió mi primito, si ahí se murió mi mamá, si ahí se murió, obviamente ese lugar no va a ser bien reconocido porque las cosas malas siempre salen a la televisión, que es nuestro único enemigo para nosotros como médicos. Pero las cosas buenas que sí hacemos y que ustedes ahí van a hacer, eso no se lleva a saber. Pero si alguien metió la pata, ahí sí. La televisión, la radio está encima de la puerta. La tercera es el problema para acceder a una atención. Por cuestiones de que no tengo movilidad, por cuestiones de que está en el cerro, por cuestiones de temas de referencia. Y la cuarta es todo lo que tiene que ver con el médico, con el banco de sangre, con las operaciones, que no haya anestesiólogos. Tiene que ver ya directamente con el sistema, y el sistema de salud. Primera demora en reconocer, segunda demora en buscar atención, tercera demora en llegar al establecimiento, cuarta demora en la propia atención. No vayan a confundir, no vayan a confundir, y vayan a pensar que la demora tipo 1 es en el puesto, en el centro de salud, en el puesto de salud. No. Puede haber una demora en la atención en un puestito chiquito, como puede haber una demora en un instituto. O sea, no puede ser, es un puesto o es un hospital grande. La demora en sí es, si es que está metido el médico, a la hospitalidad, enfermera, banco de sangre, sala de operaciones, anestesiólogos, dermatólogo, pediatra, esa es una demora tipo? True. Tipo? Cuatro. 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 Vamos a analizar cada una de ellas. En la primera demora, la paciente o la familia no reconoce los signos de alarma, falta de información, no sabe leer, falta un tema educacional, un tema sociocultural, folclóricas, esta paciente se mueve en su casa, o se mueve en la comunidad. La segunda demora es aquella en la que no se toma la decisión. Ustedes, no sé si saben, pero por cuestiones de machismo o de ignorancia, en la serranía, al que se le cuida más es al varón, y entre el marido y la mujer, si se enferma el varón, se le busca ayuda, porque se le supone él, cosas de género, y todas esas cosas. Entre dos niñitos, el hombrecito y la monocita, más lo cuidan al varoncito. Ustedes van a revisar en la pediatría, sobre el tema de mortalidad infantil, es bastante frecuente. Cuentan en anécdota que aquellas personas que se van a hacer censos, la primera de las primeras preguntas, ¿cuántos son acá? Dicen, son once. No son once, son doce. No, es que desde chiquitos, todavía no están en los grados. Mientras para ustedes, por el estatus, la que traje en escena, para ustedes, dependiendo que su hijo, y para mí por supuesto también, un hijo logrado, ese es un hijo que tiene la profesión, ¿no es cierto? Yo podría decir, mi hija estará lograda, que tenga su profesión, y que sea feliz, que esté casada, que tenga hijos, eso para nosotros es, que esté logrado, que sea profesional. Yo más o menos, calculo que tienen ese mismo objetivo. Pero para ellos, tienen otro tipo de objetivo. Otro tipo de necesidades. Para nosotros, las otras necesidades de comer, pecho, pimienta, nosotros ya las tenemos. Entonces, ellos tienen otro tipo de necesidades. Ellos están pensando, de repente, de ser profesionales. Entonces, ese chiquito, como los chiquitos, tanto se mueren, como ese chiquito, todavía no pasa el año, entonces, el mafijo, que se puede morir, no lo puede. Se mueven mucho más, que la mamá, le cuenten, yo no lo cuenten, porque todavía lo cuentan, cuando pasan los 5 años, después se lo cuenten. Entonces, el mismo tema, ya de ser mujer, no le presta mucha atención, porque si el hombre se enferma, a él sí va a alguien. Si, si ya ha tenido una experiencia previa, de salud, una mala atención, un lugar de mala reputación, obviamente todo va a ir a ese lugar. costos, factores geográficos, económicos, esta paciente, se muere en su casa, o se muere igualmente, en la comunidad. Las demoras tipo 3, tienen que ser, todo lo que tengan que ver, con distancia, transporte, gasolina, tema de, serumista, que llega, y no sabe a dónde referirla, no sabe cómo seguir la referencia, en lugar de mandarla, a un lugar, agarra y la manda a otro lugar. Esto, no sé, ustedes que parte del país conocen, pero, yo, ahora les cuento, yo soy de Jaén, Jaén pertenece a Cajamarca, pero, Jaén tiene más relación con Chilay, que con Cajamarca. De Jaén, la cuestión cultural, todo lo que tú quieras, está por Cajamarca. Yo he venido a conocer Cajamarca allá, de Mallorca. Las relaciones comerciales, culturales, todo lo que usted quiera, es con Chilay. Es más, no hay ni siquiera carretera, deja ahí. Ah, claro, claro. Más hay unión con Chilay y con Chilay. Entonces, esto, ¿a dónde voy a referir? A Chilay y con Chilay. Por ser que vaya, y, y, por ejemplo, ustedes, la libertad es como una bota, ¿no es cierto? La parte de arriba de la bota, que pertenece a la libertad, pero, más relación tiene con la sierra. Entonces, cuando refieres, prefieres a la sierra, más que a tu vida. Cosas así parecidas, hay muchas en todo el país. Entonces, el serumista que llega, no está ubicado, por eso es que, cuando ustedes hagan su internado, le van a hacer una intucción, cuando hagan su serum, le van a hacer una intucción, y le van a decir, se tiene que referir acá, o allá, o acá no, o acá sí. Otra cosa lo refieres acá, y otra cosa lo refieres allá. Si el médico joven, no sabe esas cosas, va a cometer errores, va a ser borrado, y, va a cometer errores, tipo, tipo, 3. Si yo soy un médico serumista, y la refiero mal a mi paciente, y la gente se muere, es una, demora al tipo, 3. El tema de las redes, eso tiene que ver con, el tema de referencia, las barreras administrativas, que le quitan la oportunidad, a la paciente que llegue de un lugar, a otro lugar, esta paciente, generalmente, se muere, en el taller. La, cuarta, es donde tiene que tener, todo lo que tenga que ver con capacidad, resolutiva, competencias, somos incompetentes, no tengo las competencias, médico general, que no es competente, obstetriz, que no, no, no maneja bien, los, los, las claves, o médico que no, interviene en las claves, o no la maneja bien, hospital que no tiene un marco de sangre adecuada, con sangre, obviamente, con sangre, con plaquetas, con clave, es una, demora tipo, cuatro. Tema de tecnologías, de que no tengo ecógrafos, de conocimiento de los protocolos, mala atención en el parto, en el bloqueo, mal manejo de una paciente grave, esta paciente obviamente se muere en el hospital. Bien, ahora, si vamos a analizar, o haberles hecho un resumen, de las demoras que cometemos, por si acaso, estas demoras, no es en un hospital, es en todos los hospitales, cualquiera que ustedes me quiera mencionar, el más pintado que ustedes creen, o que más les agrada, también hay, dicen, cometemos errores. Ninguno de los hospitales, que tenemos, es de Canadá, o de Inglaterra, o de Francia, son hospitales, donde nosotros hemos analizado, por ejemplo, hace poco, hemos analizado, también, y tal, y, por ahí, Mario Cilador, una vez, alguna vez, me invitaron, para responder, sobre este tema, que en el Ministerio de Salud, le llaman, le quieren llamar, lecciones aprendidas, yo les acepté, pero les diría, que en el momento que yo puse mi exposición, yo también, repito, le puse, lecciones no aprendidas, porque la verdad, es que, no aprendemos la lección, cuando nosotros analizamos, una muerte materna, a veces un colega dice, oye, pero esta es igualita, la del bien pasado, la que se murió en un hospital ético, si, igualita, la del hospital ético, igualita, una de lo propio, hace, el año pasado, se murió una paciente, igualita, igualita, se separaron por un mes, pero es, igualito, entre las 18 y 22 semanas, volvieron membranas, se salió, se dio tres veces, añosas, y hasta esperar, que expulse el producto, que los zapatos, los citocinas, todas, y parecido, o sea, por si acaso, yo acá me estoy diciendo, te estoy pidiendo, a decir, que tal, o cual, o cual, claro, yo sé que ustedes, lo graban, que ya se subletaban, y todo, lo cierto es eso, jóvenes, no aprendemos la lección, eso es lo cierto, si ustedes, si ustedes, si ustedes, agarren y creen, la, la definición de muerte materna, vuelven a leer, ya, con más calma, es, ta 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 ta, y dice, por, errores, que comete el médico, cuando decimos médico, se ha metido el objetivo, 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 el médico, demora, o sea, nos demoramos, fallamos, y estas fallas, son recurrentes, número uno, la mala calidad, de la historia clínica, eso está, en todas, todas, toda, paciente, que se analiza, una muerte materna, la historia clínica, mal hecha, no se entiende la letra, y ahora, no es solamente el médico, ahora, es la obstetriz, y es la enfermera, que no se les entiende nada, que no se les entiende nada, a mi, con este tema, que les estoy diciendo, que yo, por ejemplo, a un comité, donde analizamos, la muerte materna, a mi me dan historias, por ejemplo, se va a analizar, una historia, de una muerte materna, de una clínica, la historia, más o menos, no es tan, es así, no, ya se imagina, no, no entiendes al médico, ya vamos a ver que es la enfermera, y tampoco, no entiendes, a que es el obstetriz, tampoco, o sea, ya no es solamente el médico, la plaga, ya llegó también, al obstetriz, y al obstetriz, en mi hospital, por ejemplo, estamos tratando, de mejorar la calidad, y ahora, con todas estas normas, que nos supervisan, y vienen, y reclaman, del CIS, del misterio, entonces, la estufatura, presionamos, para que, se vienen a cabo, adecuadamente, las historias clínicas, y así era, la roma de historias, que de los médicos, que no hay nada, muy bien, ahora, de los médicos, es menos, y de las obstetrices, es así, porque, ya lo hemos tenido, con todas esas clases, entonces, como que, ya estamos, pero, ahora, digo yo, obstetrices, porque, nosotros, no tenemos enfermeras, sobre la psicología, pero, en medicina, en cirugía, también, sucede lo mismo, por si acaso, no trabajamos, en equipo, el médico, que es el bacán, que se cree, la última, está en el mango, y nadie le manda, no tengo jefe, yo sé más que el jefe, este es el viejo, no les gusta tener, así nos frían, así nos frían, eh, ustedes, digamos, nos frían, de cierta manera, que, nuestro oigo, va subiendo, llega un momento, que ya, tú eres médico, el médico, no quieres trabajar, en equipo, no quieres trabajar, en cirugía, se tiene que trabajar, en equipo, y no, les queda de otra, la tina que no, que yo mando, está bien, tú mandas, tú lideras, pero tienes que trabajar, tu enfermera, con tu obstetriz, ustedes, cuando vayan a su, tiene que trabajar, en equipo, y tiene que hacer sentir, a la enfermera, y la obstetriz, que ustedes son, el líder, o la líder ese, equipo, el tema, de la, de la, de las claves, es equipo, si no trabajas, en equipo, la paciente, se mueve, difícil de manejo, inicial, es otra clara, quien ve, quien ve primero, al paciente, quien ve primero, al paciente, el interno, el interno, el R1, la oportunidad, más tarde yo, entre un interno, y un R1, cuál es la diferencia, si, pero un buen interno, con un mal, R1, por ahí no va, por ahí no va, entonces esto, en buena hora, si le veo el obstetriz, se dice, no va a ver el obstetriz, tú ves el obstetriz, sabes, no, no lo ve la obstetriz, la ve el interno, la obstetriz, la ve el interno, la obstetriz, en la obstetriz, su perfil es diferente, se acorde el calcio, 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 entonces esto, es bastante frecuente, deficiente manejo inicial, cuando hablamos de shock, a las pocas horas, la mente ya esta muerta, cuando ya la ve el residente, cuando ya lo llamaron al médico asistente, ya, viste ya, la enfermedad esta valga, entonces, esto es bastante común, deficiente manejo inicial, referencia inadecuada o tardía, ya hemos hablado de eso, no se identifican los factores del riesgo, eso es bastante común, las muertes marcadas, que hemos analizado, es un error bastante común, tanto en clínicas, como en centros de salud, que, no, la ve el médico, la ve la obstetriz, si ustedes ven, si ustedes revisan la historia clínica, si ustedes revisan la historia clínica, cualquier historia clínica, en el centro de salud, el de, el de, el de, el de admisión, le ponen un cero en el día, y dicen, medicina, pero lo que ustedes ven, no la ve el médico, cuando supuestamente el médico tiene muchos pacientes, entonces, ve de todo, pero, donde hay un médico, ya usted dice, el médico hace esto, y la otra que hace, hace esto, entonces, se le pasa, eh, algún problema de sostán, se le pasa una tiroides, se le pasa una serie de cosas, porque, mientras nosotros llevamos medicina 1, medicina 2, medicina 3, llevamos a un paciente integralmente, llevamos, medicina 1, medicina 2, medicina 3, entonces, en barriga, no lo ven integralmente, entonces, obviamente, se le pasa, hemos analizado, muertes maternas de pacientes, que tienen una patología de fondo, nunca la habíamos leído, pacientes que se han muerto por tormenta tiroidea, en los hospitales, todos los controles han sido, en los centros de salud, no se mandó integralmente, no se cortina, una institución como otra institución, no se hace seguimiento en los pacientes, la capacidad resolutiva limitada, ni hablar, ustedes, en cualquier hospital que vayan, los pasadizos, ya no son pasadizos, cualquier hospital que ustedes quieran, menciónenme uno, porque yo voy a abrir todo, cualquiera, tu revalidante, el poliolítico, todo, cualquier hospital que ustedes me mencione, grande, un hospital emblemático, que lo va a decir, cualquier hospital grande, lo demás, fíjense como están los pasadizos, mi hospital, en el pasadizo de emergencia, está en el incidio de camiones, un paciente, no tenemos, porque, la población ha aumentado, ha aumentado, pacientes pacíficos, han aumentado, y eso es muy importante, lo que los puntagotas, que te lo candidas, que los presos, está bien, me parece muy bien, desde el punto de vista socio, económico y político, está bien, pero el tema es, hay más médicos, hay más estudiantes, hay más estudiantes, no, eso no ocurre, y es inevitable que hablemos de un poquito de política, yo cuando acabé, éramos 500, bueno, 500 es bacán, ahora ustedes van a hacer como 3.000, y no van a trabajar de todo, antes a nosotros a todos nos parábamos, en el hospital, no, no, ahora, muchos de ustedes van a trabajar, ¿verdad? entonces, ¿qué significa? que la población ha aumentado, pero no, no, no se han construido más hospitales, entonces, ¿cómo no vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer? Entonces, es inevitable hablar de economía, es inevitable hablar de política, mientras no mejore el tema político y económico de nuestro país, y, más aún, como ustedes saben, la realidad es que es la prolimeración de universidad, claro, somos más médicos, pero no se nos para, adecuadamente, ahora mismo hay un albánico, ¿qué es la prolimeración? Por eso, la falta de, de capacidad resolutiva, y por supuesto, una serie de cosas que hay que tomar. Los tiempos de espera son prolongados, pacientes que tienen que esperar, no se cumplen con las normas, no se cumplen con las funciones, no se cumplen con las guías, no se cumplen con el protocolo. El manejo inicial es inadecuado, como ya hemos visto, ¿por qué?, porque se diagnostica tardíamente, porque no se reconoce el problema inicialmente, lo otro es no decidir, esto, yo siempre les digo, si ustedes, si ustedes van a escoger esta especialidad, o alguna especialidad quirúrgica, tienen que tener la decisión, si ustedes no son, no tienen la capacidad para decidir, escójan otra especialidad que no sea quirúrgica, porque la quirúrgica te da más tiempo, un defatólogo tiene más tiempo, ¿no?, pero un cine que usted tras no tiene tiempo, tiene que decidir, si son las cuatro, y ya que hago, ya le pido análisis, hidratación, y reembalación por el tipo de tránsito, ¿en quién hay constetricia?, en constetricia no puede servir mucho tiempo, en cuatro horas, en dos horas, en una hora, se cumplen, si ustedes, no son así, medio sin decisión, mejor no, no escojan una especialidad, esto, les aconsejo, en todos los hospitales, en todos los hospitales, en todos los que nos conocemos, y, y a veces decimos, si no reconoces una infección, por supuesto, la quirúrgica también está a ti, si, si no reconoces una infección, cuando hace infección, ya está en el tercer grado, en la infección, antes de que haga, taquicardia, antes de que haga infección, hay una cosa, hay otra cosa, no solamente que te das cuenta, si estás al lado, si no estás al lado del hospital, entonces, hay otra cosa, que sucede, pero cuando, llaman al médico, ya cuando la gente está en infección, la infección está en grado tres, y ahí, pasa al cuarto, y de ahí sigue la, muerte, 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 esto es algo, que lo paramos repitiendo, cada vez que analizamos, una muerte materna, llamada Callar Historia Química, los médicos, hacemos como diez, escribimos como cinco, y de los cinco que escribimos, probablemente se entiende como dos, hay normas, pero no las inscribimos, hay normas, engendaduras, horrores, que eso, no ayuda, que ustedes, ven también temas de auditoría, en los temas de auditoría, se ve esto. Abuso de siglas, la letra que no se entiende, no hay fecha, no hay hora, esto es, totalmente común, la falta de la gente de serie, tremendamente tremenda, en cualquier hospital, que ustedes quieran, en el mío, el año pasado, eran las cuatro y pico de la mañana, y yo me subía a dormir, y con eso viene un interno, un interno de medicina, traiéndome una hoja, otro, una paciente, una menor de edad, para que sea graduada, y yo agarro la hoja, y la firma del médico asistente, y eso, no soy un hospital, en todos los hospitales, díganme un segundo, y yo les digo que, en todos los hospitales, el sello lo tiene, en todos los hospitales, en todos los hospitales, entonces, obviamente, tú dices, ¿qué es que firmar? no es un hospital? entonces, no ve el, ahora, ustedes por ahí, alguien me indicará, y dice, pero la tome, el sepokuita, es la, es la, yo digo que ustedes, ustedes se van galgar, no entras, Esa es la verdad y no vamos a leer la suerte de los hospitales, esto es bastante importante en todos los hospitales, en todos los hospitales. Este es un tema directamente de los hospitales y llena las curvas, cuando analizamos la muerte materna las curvas, las curvas de la tarjeta del control hospital, la curva de peso, no hay curva. Y ahora que ustedes ya están por acabar, por favor, por no contribuir con esta plaga, la nueva plaga que hayan agarrado, es decir, por si acaso no tengo nada en contra de ello, al contrario, yo me llevo mi con ello, soy jefe de servicio de servicio, y yo tengo que llevar mi con ello. Pero es bueno decirles cuál es la falla, la nueva plaga. A ustedes les han enseñado en el carnet pediatal que se pone, señora, ¿cuándo es su última regla? Hay dos posibilidades, que tengas fecha de última regla y que no tengas fecha de última regla. Si la paciente te dice mi fecha de última regla ha sido 15 de mayo, señora, ¿estás segura? Sí. Fecha de última regla 15 de mayo. ¿Dudas? No, se acabó. Pero la paciente que te da una fecha de última regla y te dice que no estás segura, le ponen la fecha de última regla y le ponen con dudas, que hay un casillero que se ponen con dudas. Ahora, acá hay la otra, la que no sabe. No sabe cuándo arreglar y son bastante frecuentes. Por lo menos, en el fondo, ¿bien? Cesaría tiene 3 meses, que el bebito tiene 4 o 5 meses y ¡pum! se ha embarazado. De ahí ya no dio riesgo. Porque el error tan reír como nosotros tienen, el alto riesgo hay un montón de pacientes. No tenemos fecha de última regla. Entonces, simplemente, sea paciente, ¿qué es lo que ustedes tengan de manera? Ustedes pongan, no, hay fecha de última regla. Fecha de última regla, no. ¿Qué es la nueva plaga? La nueva plaga es esta. Fecha de última regla, paciente. Entonces, está en el tercer trimestre y como hay una ecografía, ya tienen ecografía y regresan. Regresan, 36, 35, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. Fecha de última regla. Le ponen fecha de última regla por ecografía. Esa es la última. Fecha de última regla. Esa es la nueva. Yo lo que intento. No hagan eso. Señora, ¿cuándo hacemos su última regla? No, no sé. No he tenido fecha de última regla. ¿Viste? Listo. No tiene fecha de última regla. No inventan eso. Esa paciente no tiene ecografía en el primer trimestre, no tiene el tercer trimestre, no tiene el tercer trimestre. Entonces, no pueden calcular una fecha de última regla por ecografía. Esa es la nueva. En la última regla. El tema de la altura uterina. Calcularlo con la altura uterina, tampoco no es tan exacto. Ya se han hecho los estudios en el cual tu comparas los pesos de los bebés, los debitos que nacen en el país. y tú comparas el peso de los bebés en el país con las arturas uterinas de los canets, no coinciden. Lo que significa que en nuestra segunda docencia estamos enseñando mal. Tanto en medicina como no se dice, por si acaso, ninguna de las dos no se están enseñando mal. No se están enseñando mal. Ahora, si por ahí coincidentemente la paciente es obesa, ya pues mira, en la casa me dice ahí. La función de vitales, si estamos inadecuadamente, esto es otra mala costumbre. Yo, esto, eso es una mala costumbre, se confunde la teoría de, debería entenderse, claro, la teoría sistólica es el primer ruido, ¿no es cierto? El primer ruido es el segundo, en mi imagen, es más fuerte. pero es bastante común que los hospitalistas e inclusive médicos creen que la PA sistólica es el más fuerte, el ruido más fuerte, el primer más fuerte, y no es así, es el primer chasquillo, el primer golpe, esa es la duplicación de carnet perinatal, tu tienes una paciente particular y de pronto tu gente tiene dos carnes, el que tu la has hecho tiene el doctor de seguro, si va al Ministerio de Salud le da mejor. Bueno, si obviamente la red interna, la red R1 no va a ser evaluada, no es evaluada por la especialista, el primer contacto es con la Secretaría de Comisión de Medicina y Comisión de Ejercicio. En realidad la emergencia espera al médico o el médico espera la emergencia, ¿cómo debería decir? Si yo estoy de guardia, yo estoy sentado y espero la emergencia, eso es lo correcto, no que la emergencia espere que venga el doctor de seguro, vaya a llamar a la profesión porque ya llegó a la emergencia, eso es así, no es así, pero es bastante común, el médico no está. El médico no está enfermo, se hallo, ya no es así, ya no es así, ya no es así, ya no es así, ahora losımıos se han reunido, ya no es así, ya no es así, vamos a ver, la verdad, la verdad es así, la calculan mal, no la police también, la pelotean. En la parte de lo subjetivo, lo bastante frecuente es que no tiene funciones biológicas, yo hace 2 y 3 semanas he estado en los dos hospitales emblemáticos, por no decir bien pitados. En los dos hospitales, esto no lo hace bien, hay uno que tiene una ficha, no voy a decir el nombre si no lo voy a reconocer, le llaman así, ficha y tiene un nombre, un color. Esta ficha de este hospital emblemático no tiene plan. Y esta paciente última que hemos analizado, la paciente tuvo 5 días. En los 5 días que estuvo hospitalizada en el árbol, no habla de pejitos, de sed, de sueño, de una depresión, 5 días. Estamos hablando de funciones biológicas, subjetivo. Objetivo, la apreciación, no se hacen juntas médicas, por lo tanto, digamos, si cualquiera de ustedes, llamas, llega con un problema, un hospital químico, se supone que calidad es, hay un montón de definiciones de calidad, pero lo cierto es que calidad es recibir lo mejor en este momento. En este momento, con toda la ciencia que debe haber, con todos los aparatos, con todos los especialistas, debe recibir lo mejor. Eso es el concepto de calidad. Si llegas a una complicación, no sería de mejor calidad que te vea el ginecólogo, el psiquiátrico, el psiquiátrico, el psiquiátrico, que te vea toda la especialidad, si estás gravemente, no sería justo que te vean en una punta médica, ya porque es otra cosa que no se hace. Entonces la ves solamente a alguien que se cree en Dios, que toma decisiones equivocadas. Las parientes graves tienen que ser listas por, mediante una punta médica. Hay otra cosa que se la pasa con descartar preeclampsia. Al día siguiente, descartar preeclampsia. Pasan ocho días y digo, siguen descartando preeclampsia. Y ¡pum!, hace efecto, murió. Entonces, a veces uno le hizo, o llegó a ver los médicos, o ¿en dónde estamos? Muchos descartales. Descartar máximo, máximo, máximo dos días. Cuidado de la identidad, ¿no? Eso es también. Vamos al plan de trabajo, que eso es, por favor, esto. Yo ya vengo desde hace varios años analizando esto, y en cuanto a paciencia, no solamente a ustedes, Ricardo Juan, sino a otras universidades. Cuando tú nos enfrentas a un caso clínico, lo sacaste el cuarto. No acostumbran ustedes a hablar del plan de trabajo. Confunden el plan de trabajo con las indicaciones. Y ojo, no solamente los estudiantes, sino en los mismos hospitales. Hacen una champañita, hacen una peruanada entre plan de trabajo con indicaciones. Huelen LFO, con control de funciones vitales, COE, como vamos a ver ahora. O sea, es igual lo recibido. No solamente es un hospital. Todos los hospitales están con esta plan. Y por supuesto que necesitan información, que son ustedes. Yo quisiera que ustedes lo tengan claro. No es igual plan que indicaciones. No es igual plan que terapéutico. No hay prohibición. Y ojo, el plan no hay prohibición. El plan está en la norma 022. Está en todas las normas de cómo se debe hacer una historia clínica adecuadamente. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las demoras, las fallas, las inconcluencias o las ausencias del plan de trabajo. Lo bastante frecuente, lo bastante frecuente, es decir, y me río porque en estos dos hospitales grandes y climáticos, ninguno de ellos, de su formato, de la historia clínica, que tiene cuatro páginas, no tiene una historia clínica. Y son efectos, tal vez en el marco. Y hay uno, muy bonito, si tiene un plan de trabajo, pero todos vienen. Por lo tanto, entonces hay un diagnóstico, pero no va como el plan de trabajo. Otro es que no se precisa del destino. Esto sí es una clave de los internos, ¿no? Si no lo aprenden, entonces ya lo aprenden, ¿no? Ponen OSA, SONG, SING, BSA, COE, IDEN, Seguida Indicaciones, Exploración Armada, No sé qué niches, ahora no lo entiendo. CFB, CSB, y cada interno le pone sus... OSA, SING, BSA, SING, BSA, COE, IDEN, SEGUIDO DE ALARMA, SONG, SING, BSA, COE, IDEN, SEGUIDO DE ALARMA, Si es una infección, es antinético operable. Y en la terapéutica, es antinótico. Este es un... Este es también la parte de un hospital. Mira, ahí está quemado el médico. Ahí está su... Caballero. Hierro, hierro, caballero, hierro. Ahí da su firma. Este es el destino. Tiene destino, es normal. Pero no lo llevan. En el plan de trabajo, ustedes tienen que poner... Si el SIS no está regularizado, preguntar el SIS, no se debería poner el balance, antinio de hidrocracia, el hipertensivo, topólisis, maduración por sus manos, maduración cervical, infusión del parto, parto vaginal, parto con cesárea, monitoreo, ecografía, circunstancia. O sea, todo lo que yo planeo hacer con la paciencia. Y las indicaciones, con la terapéutica, es otra cosa. No hagamos un mix. Si se trata, por ejemplo, de un DPP con GELT, el plan es... TENIDAL AMBARASO. TENIDAL AMBARASO. Que no, que CST, NST, ecografía, no. TENIDAL AMBARASO. TENIDAL AMBARASO. TENIDAL AMBARASO. En la que siempre le digo a ustedes, hasta en nuestras vidas, debemos de tener un plan. Siempre yo le digo a los campos, cuando yo le digo a los campos, aunque a veces nos conviene que no haya plan, que eso me acorde. Si lo vos estamos de acuerdo, que no haya plan, va tanto, lo vacilamos, pero ya le pames. Eso es lo que yo tengo a las cuantas. Pues eso puede ser bien. Pero en nuestras vidas, deberíamos de tener un plan. Si yo tengo una relación que ya no da para más, y yo digo, pucha, el diagnóstico ya. ¿Cuál es el plan? Tiene que acabar, puede. Pero no, o sea, me llaman, me atiendo, me cita, voy. Entonces le sigue, de repente, tu diagnóstico se ha quedado mal. De repente, sí quiero ser el plan. Hay que aclarar bien, tu diagnóstico, para que vaya concatenado con tu plan. Y decirle, no, esto ya no va más. La ves y le das un medio beso. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O cambias tu plan, o cambias tu diagnóstico. Tiene que haber una cuestión hermanada. Entonces, el diagnóstico y el plan. Bien, aquí yo les he puesto, para avanzar, les he puesto... En mi hospital tengo siete destinos. En mi hospital. Eso de no aclarar a dónde va el paciente y su destino. A dónde va el paciente. Va a observación, va a sal de partos, la opero, la hospitalizo, la transfiero a otro lugar, la transfiero a otro hospital. Lo que ocurre en los centros periféricos, que es donde ustedes van a hacer su salud. Ninguno de ustedes crea que en Arequipa está esperando un hospitalazo, un gran... No. Ustedes van a ir, pues, ojalá. Va a tener un puesto chiquito. Ojalá. Pero si ustedes lo están esperando en un hospital grande... No. Están con patología médica, que no lo ve el médico. Y obviamente no lo van a manejar bien. No lo van a manejar bien. ¿Por qué? Porque su perfil no está para eso. A mí sube a un médico y no puedo, me mato. Pues no sé, matican. Igual cuando vas a poner a un obstetriz o a una enfermera, a manejar una paciente médica, no va a poder. No va a poder. Entonces, una paciente que tú me quieres ver el médico, no va a poder. Controlada de las ocho semanas, no tiene paciencia médica. Esto va a pasar a un hospital y nada, vamos a tener un hospital. Estábamos a controlar a una paciente con HIV, la hemos controlado como 12 veces. La tenía pa. La mujer se ha visto a un bar. Si tú ves los controles, la has visto. La has visto de la tercania. 6, 7, 8, 9 semanas de módulo. No tenía pa. Hay que copiar la cosa. Una cosa que no. No se ve que falla. Pacientes con TBC. Pacientes con TBC que no tienen un médico antipositivo. De pronto, para salir embarazada, y con la gente se va a morir. La primera causa de no formaterla indirecta es la tuberculosis. Si ustedes están en un centro de salud, todos sus pacientes, todos sus pacientes tienen que tener un médico antipositivo. Porque TBC con embarazo no se ve aquí. TBC con embarazo se mueve. Y si es multidrugos residentes, peor. En los centros periféricos no se hacen un adecuado paciente de fluidos. No se maneja adecuadamente un chocicodérmico. No se usan los planes. No se usan los planes. No se usan los zapatos de la mesa adecuadamente. No se usan los planes. No se usan los planes. Ah, esos otros, ¿no? No se usan los planes. Ustedes tienen que ser bien en frente a un hospital. No, no se ven en frente a un hospital. una de ellas traía una etografía yo veo arriba y ya sé cuál es un centro de la frente y veo abajo porque ya es conocida y abajo pone directora médico y pone C, O, T colegio de hospitales ya se imaginan qué etografía está lo que pasa es que ahora con la proliferación de este tema de la globalización de la medicina hace un diplomado de tres días de etografía se compra un etografía se ha robado ya, gracias etografía ¿no? yo le digo, es un nivel de resultados ¿sabes qué le digo esto? 20 de otro día le vamos a tener etografía acá como se enterra en el traslado lo diciendo en la medicina ni siquiera vas a parar pero ya me trae la etografía que no me va a sentir bien por lo tanto, cualquiera de ustedes tú, si sabes embarazada ¿no te gustaría entre las 11 y las 13 semanas de ángel y colación genética? ¿qué parece? claro entran bien entre las 12 y las 13 semanas de ángel es lo que se debe hacer Pero no, pues ella da la mano de la gente y la gente hace una ecografía, ¿qué será la ecografía? Tienen que medir la cárcel de San Yucar, y ella no sabe, pues si ella tiene un diplomado tres días, ¿qué no sabe? Entonces, ¿tienes derecho a que tenga una ecografía genial? ¿Tienes derecho a que tenga una ecografía? ¿Tienes derecho a que tenga una ecografía que se pesara? Pero no, pues no hay plata de por medio, pues ya, pues también la gente, porque desde los 15 dólares que vamos a agravar, por lo menos 3 dólares. Y eso es común, ¿eh? No estoy hablando de una, eso es común, y es bueno que ustedes sepan, lo sé. Los servicios están desorganizados, no se cumple, bueno, de las clínicas, muchas veces creen que en una clínica no van a tener mejor atención que en un hospital, jamás. En mi hospital, en todo el fondo norte, no hay ninguna clínica que es igual a mi hospital, ninguna. Y es una, ¿cuál que? Mencionen una ya que tenga bajo exasar, que tenga, que tenga... Es carísimo tener una... O sea, ¿qué clínica podría haber? Pero la gente es ley, porque ya, tú, me parece que es el jefe, 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 el jefe... No, no es así. Con pena leo esta diapositiva, existen crisis, somos un país corrupto, la corrupción no Si ha llevado al médico, si ha llevado al médico, por supuesto, no solamente policía, el corrupto, el médico también está metido, somos un país corrupto, y a mi me da pena, y me da vergüenza decirlo, y encima sí me están grabando, pero yo no puedo venir aquí a mentirle, además ustedes se llevaban a mentir, ustedes ya son todos, ya son un país corrupto, ustedes es negro, yo entreguen muchas noticias.